O sea, este ejercicio es como cuando te vas a hacer una analítica de sangre y te dicen ¡TODO! ¡LO QUIERO TODO! Pues aquí este ejercicio es prácticamente igual, o sea, no sé qué quieres, mi camiseta... Bueno, igual, tenemos aquí la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de B y tenemos aquí la probabilidad de la unión de los dos sucesos complementarios, ¿bien? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros ya de aquí, sin fijarme, sin fijarme, yo ya voy a empezar a sacar cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo veo esto y digo, bueno, es que la probabilidad del complementario de A veo que es 0,3. ¿Por qué? Porque sabemos que el complementario, ¿vale? La probabilidad del complementario es en total menos la probabilidad de lo que estamos hablando. Hombre, si la probabilidad de que sea listo y, bueno, la probabilidad de los listos y la probabilidad de los no listos, no hay otra cosa, o no hay listo y medio, ¿vale? Bueno, pues aquí exactamente lo mismo. Una tabla podría ser la probabilidad de que sean listos, pero también, conjuntamente, que sean todos... Ya, pero, pero, pero... Bueno, no sé, no sé. Bueno, tenemos esto. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros aquí, pues, aplicamos a nuestro amigo Morganchueli, ¿vale? Ah, es... Nuestro amigo Morganchueli, y entonces esto es A. O sea, todo esto, ¿vale? Sabemos que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, pues, obviamente, si sabemos que esto de aquí es esto, ¿vale? Pues 1 menos esto... Ah, me confundió el número. Este es el problema. Pero estás de acuerdo que 1 menos esto será esto. Por lo tanto, 1 menos esto, ¿vale? Será la que es la intersección, ¿no? Sí. Entonces, pues, la probabilidad de A intersección B, pues, en este caso, pues, será 1 menos este cacharrito de aquí, que serían 0,42. Muy bien. Ya tenemos... Pues, pues, mira, fíjate. Ya tenemos la primera, la tenemos. La segunda, la tenemos. La tercera, la tenemos. Nos pide la unión. Pues, la unión es A más B menos la intersección, ¿no? Sí. Entonces... No, pero no te preocupes. O sea, tú no te preocupes. Pues, tú, simplemente, si lo entiendes... Yo lo entiendo. Pues, entonces, cuando entiendes las cosas, más te vale equivocarte mucho. Porque así aprendes dónde te vas a equivocar. ¿Vale? Me he equivocado. Bueno, pero cada vez que te equivocas estás aprendiendo algo. Hay de los estudios. Vale, esto sería 0,7. La probabilidad de B, que serían 0,6, menos 0,42, ¿no? Sí. Bien, entonces, esto me quedaría 1,3. 1,3 menos esto, que sería 1,78, creo. Creo, ¿eh? No lo sé. Espera, te lo calculo. 1,70... Es 0,88. Ay, lechugas, vale, perdón. Vale. Sí, es verdad, soy tonto. 0,88, ¿vale? Pero una vez que ya tenemos la unión, pues ya la tenemos, perfecto, aquí, 0,88. Ahora, calculamos esta. Esto nos dice la intersec... Digo, sí, la intersección de B y no A. Por lo tanto, nosotros cogemos todos los de B y le restamos los de la intersección, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos este, ¿vale? Pues la probabilidad de B la tenemos, que es 0,6. ¿Vale? La probabilidad de la intersec... No, no, no sé, no me preguntes por qué, ¿vale? Y ahora esto es 0,42, ¿bien o no? ¿Segura o no segura? ¿De verdad? Ya las fórmulas las he puesto bien, lo menos que no hemos tomado los números. ¿Vale? Y bueno, sí, 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 ya me equivoco, que tampoco me extrañaría que me equivocara, pues esto, daría esto, ¿vale? Bueno, si comprobarlo, pues agarro, pero vamos. 0,18. ¿Eh? Menos mal, menos mal que... Entonces, ahora sabemos que la probabilidad condicionada, ¿vale? Casos favorables partido casos posibles, son los que suceda A y B entre todos los de B, ¿vale? Porque esto es la probabilidad de que suceda sabiendo que B ya ha ocurrido, por lo tanto... Que sí, que sí, que sí. Entonces, entonces, ahora esto de aquí es 0, ¿dónde está? 0,42 partido qué, ¿dónde estás B? 0,6. 0,6. Vale, muy bien, a esto sí, dale a esto la calcu. Esto da 0,7. ¿0,7? Sí. Pues sí, son independientes. Bueno, y entonces ahora, bueno, a ver, esto ya... Entonces, ahora cogemos, ¿vale? Sí, sí, son independientes de acá. Entonces, pues ahora nosotros cogemos esto, y esto ya lo teníamos, creo que calculado de antes. Efectivamente, teníamos esto, que eran 0,18. Sí, lo que te quería preguntar. Dime. ¿Esa probabilidad era lo mismo que...? Esto, esto de aquí, al ser independiente, esto tiene que dar 0,3. No, 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 lo de arriba. No. Esto. En el ejercicio que estabas. Aquí. En el numerador de la fracción. Sí. Es, no es 18, sino en la fórmula. Sí. Esto es lo mismo que esto. Ah, vale. Esto es lo que te quería preguntar. Por eso, es 18 partido 0,6 y esto tiene que dar 0,3, ¿vale? Ah, vale. Esto tiene que dar 0,3 porque como ya sabemos... Yo pensaba como que tenían otro orden, entonces, o sea, que no eran... Ah, no, 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 no. La intersección es conmutativa, por el teorema de Valles, ¿vale? Entonces, pues, nosotros aquí tenemos... Si son sucesos independientes, efectivamente, son sucesos independientes, porque, bueno, a ver, lo que os enseñan en el cole es básicamente que la probabilidad de A intersección B, si es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces son sucesos independientes, ¿vale? Pero que realmente se podría... Podríamos enunciar otras cosas. Sí, es un friki que está tocando los cojones. Y efectivamente esto da porque esto es 0,42, es igual a 0,7 por 0,6, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Yo ya me he dado cuenta de que esto era independiente, de que eran sucesos independientes, ¿por qué? Porque la probabilidad de A condicionado B me ha dado lo mismo que la probabilidad de A, ¿vale? Entonces, pues, yo ya estoy viendo que este condicionado no implica ningún cambio en la probabilidad, ¿vale? Pues ya está, ya tendríamos hecho, ya tendríamos 2,5 en selectividad. Súper complicado. Muy complicado. Es muy difícil, es increíblemente difícil. Esto es el científico. Esto es el científico, sí.